Bueno, hoy es 16 de noviembre de 2022. Hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 63 años. Hermosa vida. Y voy a documentar el día de hoy, cómo lo voy a pasar. En realidad, mis planes eran dedicarme a terminar de decorar mi casa para las maridades. Porque, si usted lo ve, está hecho un desastre. Hay cajas por todos lados, he sacado todo de las cajas, lo he puesto en el piso, por aquí y por allá, por toda la casa. Entonces, eso me tiene un poquito espesada, ver la casa así tan desordenada. Entonces, mi idea era levantarme, tomarme un cafecito tranquila y dedicar el día para terminar de decorar mi casa. Pero, mi esposo cogió su día libre de trabajo y la idea de él es tenerme en la calle todo el día. Pero, señor, lo siento porque no se va a quedar. Ya tengo mi cabecita, terminar de arreglar o por lo menos avanzar en mi decoración de Navidad y empezar a limpiar la casa. Así que, le he aceptado salir a tomar desayuno y nos vamos a encontrar con mi hijo y menor y vamos a tomar desayuno. De ahí, les cuento, tengo un appointment para el doctor, una cita para un médico. Y después, de ahí, voy a terminar. Oh, aquí tengo dos órdenes que me han hecho anoche que tengo que sacar por el que me han pedido a mis clientes. Así que, tengo que hacer esas órdenes, llamarlas al correo y luego, ya tranquilamente, quiero dedicarme a decorar mi casa. Tengo entendido de que mi hijo va a venir a saludarme con mis nietas, no sé a qué hora, así que eso va a recortar un poquito mi tiempo de lo que quiero hacer. Pero, sí, estoy decidida a hoy avanzar con la decoración de mi casa para poder tenerla ordenada. Así que, vamos a ver cómo me va el día de hoy. Voy a ir documentando, voy a ir mostrándoles paso a paso qué es lo que está ocurriendo en todo este día. Espero que les guste el video, amigos. Ya saben, no se olviden, si les guste el video, ya saben que este es un blog que yo voy a estar compartiendo experiencias de mi vida, algunas cositas que hago durante el día de mi trabajo, de la casa y cositas así cotidianas. Si les guste el video, ya saben, no se olviden de darle un like, ¿sí? Porque eso me va a ayudar bastante. Denme un like, suscríbanse al canal que voy a estar compartiendo muchísimas cosas de mi vida cotidianas. Como ya les dije, compartan el video, déjenme un mensaje a ver qué les pareció, qué creen, qué debería haber hecho, qué no debería haber hecho. Todavía no sé cómo me va a ir el día, así que son 63 años, señores. Muy bien vividos, espero que sigan viviendo por muchos años más. Ahora sí, los dejo para ver qué pasa el próximo. Muy bien vividos, espero que sigan viviendo por muchos años. Muy bien vividos, espero que sigan viviendo por muchos años. ¡Gracias! Muy bien vividos, espero que sigan viviendo por muchos años. Ok, es un desayuno bastante abundante. El tuyo también, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Y el tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! a ver si puedo con todo esto descuento después y regresé de tomar desayuno con mi hijo mi esposo y regreso a esto para miren todo el desorden también cajas miren cómo está todo esto todo está un desorden porque estoy tratando de organizar miren cómo está todo pueden ver el pasadizo está lleno todavía de cajas y cosas lo cual que me tiene estresadísima todo eso se tiene que ir hoy señores y esto está terminando de pintar la pared porque aquí va a ir el arbolito ok amigas ahora sí me toca el primer apoyo en la primera cita médica al neuro que neuro cirujano ortopédico bueno porque me voy a hacer ver la rodilla que he tenido un problema así que la vez pasada me inyectaron y tengo cita nuevamente para ver cómo me va y lamentablemente la inyección que me pusieron que era de cortisona eso fue hace como un mes y ya estoy sintiendo nuevamente los dolores lamentablemente sé que no me van a volver a poner la inyección porque solamente lo pueden poner cada seis meses bueno les digo después cómo me fue pero quiere que yo lo coja así que lo que mi esposo pintaba la casa la pared yo hice mis órdenes así que he venido al correo a dejarlo porque el cartero se me pasó así que estoy aquí en el correo solamente tres ordencitas que tengo del día de ayer así que señores algo más para hacer para mi cumpleaños estoy aquí me van a hacer una este un masaje masajito entonces vamos a ver cómo no hay excelente masajista de verdad que sí bueno nos vemos me van a hacer mi masajito qué rico a relajarme un ratito rica música todo tranquilito a relajarse nos vemos al rato me vinieron mis nietecitas a saludarme say hi what do you say happy birthday mamita happy birthday mamita oh qué lindo con mi hijo aquí happy birthday mam y miren me han traído regalos ah tarjeta que ella misma han hecho ah ah esta and this is penelopis and this is amelius right and this is amelia and this is amelia oh you put it in the other the other oh ok 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 y miren lo que me dicen yo le digo quiénes son estas y me dices esas sos tú y yo so cute so cute y me han traído algo que voy abriendo a ver que me han traído que ellas mismas lo han hecho wow oh my god wow you made a cake for mamita do you like it of course i love it i put these little marshmallows the marshmallows yeah do you like these marshmallows the big marshmallows and then the marshmallows you put the m&m's on the feet i put the little pink sprinkles sprinkles oh my god should we eat it or should we sing happy birthday first eat it happy birthday first yeah let's sing happy birthday one two three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mamita happy birthday to you cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños felices te deseamos a ti yeah yay are you going to do it for me there you go yeah who has cake who has cake and ice cream happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday negrita cumpleaños felices cumpleaños felices te deseamos a ti yeah okay my wish my wish my wish my wish bye no now eat my cherry yeah oh people no well it's 10 o'clock my kids went to the party my kids went to the party we saw the party peru-paraguay un partido amistoso que ganó Perú 1-0 así que ahora sí voy a voy a descansar ya porque ha sido un día bastante largo